Si nos ponemos a mirar bien las paredes de nuestra casa, siempre nos encontraremos con pequeñas fisuras, grietas e incluso agujeros. Ya va siendo hora de repararlos. Cuando veas lo sencillo que es, seguro que te animas. Tan solo necesitas masilla ligera y una espátula. En este caso nos encontramos con juntas abiertas en el zócalo, así que necesitamos que la masilla se adhiera bien a todo tipo de superficies. Para rellenar el hueco utilizamos simplemente nuestro dedo, tomamos el producto y lo extendemos presionando un poco para que penetre bien. Con el mismo dedo alisamos y ya veis lo sencillo que será después limpiar los restos. En esta otra pared tenemos el agujero de una escarpia y un desperfecto junto a la jamba de la puerta. Importante, necesitamos de nuevo la masilla que se fija tanto al yeso como a la madera. Protegemos con cinta de carrocero y con la espátula extendemos bien el producto. Dejamos que seque entre 2 y 24 horas, pasamos una lija fina, hacemos lo mismo con el otro orificio y solo nos falta pintar para conseguir que no quede ni rastro de los agujeros en la pared. Ya veis como con la masilla ligera hemos rellenado y tapado sin ningún esfuerzo y sin manchar nada a nuestro alrededor. Un producto cómodo para esas pequeñas reparaciones en el hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!